Vamos a video reaccionar a toda la noche en cueva llena de restos humanos termina muy mal parte 1 así que la cara del jefe No lo digo en manera soberbia, pero si No manches escuchaste y si hasta tronos los vidrios de aquí ya se va a caer el cielo Se escucharon cosas, psicofonías, se vieron cosillas ahí en los comentarios, lo pusieron Yo iría a esa cueva, esta vez si vas a ver la cueva Déjenla, veo primero Porque sobre todo voy a decirle ahorita que va conmigo a ver si se quiere quedar toda la noche así en caliente Entonces ahorita vamos a ver, ahorita no viene Otto conmigo, Otto no pudo venir esta vez Entonces por mí va a aventar yo solo, pero esta vez les traigo una sorpresa Aquí anda Crash con nosotros Si tú ya tienes tiempo ¿Por qué no avisó de ese scream? A ver otra vez Aquí anda Crash con nosotros Si tú ya tienes tiempo en el canal Si te acuerdas de él, él estuvo en el canal bastante tiempo, bastantes años, incluso salió No es por acá, pero yo lo recordaba más este... Más jovencito, menos traqueteado Sí, ya está bien tatuado Hace como medio año ¿Qué es? ¿Un tigre? Un tigre ¿No te dolió? ¿No te dolió? Sí Paré como tres veces para decirle, güey, ya sí déjalo, pero ya, ya estaba ahí ¿No te está todo el pecho o no? Es el que sigue ¿Sí te lo vas a atuar? Sí me da miedo porque cuando me pasaba aquí, sí se sentía el dolor y dije Nos invitas para grabarlo, para ganarlo Para que veamos cómo sufres, porque sí duele un buen Te digo que el esternón duele, como no tienes una idea El esternocleido más toideo Pero bueno, vale pues, él nos va a acompañar entonces Buenas noches a todos Ahí lo pueden en los comentarios y pues bueno, ya se la saben Su cabello siempre me gusta Pues nada, aquí andamos de regreso con gusto y nos vamos a darle Es que sí, que empiece la loquera Que empiece la loquera Bueno banda, volvemos aquí por segunda vez a buscar la cuevita, ¿no? Ah, a buscar Ya ven que hace, bueno, para ustedes es casi un día después, ¿no? Al momento de subir el video Pero, no, ya son unos días de que volvemos precisamente a la cueva Y ahorita vemos qué onda, ¿no? Lo vuelvo a repetir Este lugar y la idea era no venir Vengo por presión social de ustedes ¿Me hablaste? Diecisiete Este, lo que sea de cada quien Chapultepec siempre, siempre, siempre se me ha hecho Muy bonito Pero le ganan los dinamos Así que le pongo sonido, ¿verdad? No se puede esperar mucho Porque este lugar es como que lo más conocido entre exploradores, ¿no? Para grabarlo, ¿no? Entonces, pues eso Es algo que hay que... De hecho, yo me había enterado de De que estuvo muy quemado eso En... En la plataforma de los chinos Por... Ay, Dios Esto es violencia, señores Que estuvo muy sonado Que un explorador Le llamó a los policías Y les contó de la cueva Hasta los policías han de haber dicho Ay, luego O sea ¿Qué quieres que les hagamos a unos huesos? Que los movamos O sea Perdónenme la palabra, pero Fue muy estúpido de su parte Realizar eso Banda que también anda aquí grabando O sea A cada rato, como les digo Que este lugar ya es muy conocido Concurrido Y sobre todo este lugar de la cueva Y este rollo Pues sí Y... Pues sí, andan muchos viniendo a grabar Entonces Al menos siempre que venimos Bueno, que hemos venido Nos encontramos mínimo uno o dos morros por ahí Con sus celulares grabando Su linterna Ajá De hecho La primera vez Que volví después de hace un tiempo Vimos pero a dos Dos adultos Un señor Y pues me imaginó Que era su esposa Igual grabando Awww Iban con sus linternas Bien contentos grabando Unos esposos ahí grabando Entonces por eso les digo No tiene nada de malo Pero no sé ¿Tú güey te dedicarías a ser explorador Aún siendo ya Una persona como de unos cuarenta para arriba? Pues no veo por qué Yo no güey Yo la neta No me veo como explorador ya Esto se me hace como Entre comillas Pasatiempo Ahora ustedes respondan Ustedes serían ¿Qué dijo? Exploradores Pasando los cuarenta Ay güey Perdón Pasando los Los cuarenta años Si sí pongan el por qué Si no también Pero ya Con cuarenta años Digo no tiene nada de malo Por si alguien me ve de esa edad Y explora Qué chido por ellos Pero no Ya no me dedicaría A esa edad Pues a lo mejor A dedicarme Pero pues hacerlo De vez en cuando Está Está chido Pues Es que una cosa Es un hobby Y otra un trabajo Bueno Te voy a mostrar Ahorita Cómo se llega aquí Estoy yo muy en contra De eso De no Decir dónde están Las ubicaciones Y todo Pero pues no nos hagamos Tontos Ya todo mundo sabe Ya lo quemaron Yo no sé Nos trajeron A las patrullas Imagínense Ah es lo que les digo O sea ya Es ridículo esto A lo mejor hay gente Mira ahí hay una luz Allá delante Y mire con una linterna ¿No? O bien mal Ah no no Bien mal Bien mal Sí o sea ya El lugar ya está muy quemado Entonces pues Mejor que vengan Directo a lo que vienen Antes de que vaya a pasar Un Un accidente Algo así Ajá ¿Qué hicieron? Ay ¿Qué movieron aquí Todos ustedes? Adelante Y mire con una linterna ¿No? Bien mal Entonces pues Mejor que vengan Directo a lo que vienen Antes de que vaya a pasar Un Un accidente Algo así Ajá Este Honestamente Si yo tuviera más De 40 años Yo no me dedicaría Full a esto Porque Yo creo que Más bien Una persona ya grande Tiene que tener muy fijadas Sus metas Y este Y no creo que se vea bien Sin embargo Si es como por hobby O así como Un pasatiempo O lo que tú quieras Así Pero no que Explores 100% Para vivir de esto Como Ay no No sé Espérense 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 Ahí está ¿Cómo fue tu día? Yo es muy bien Gracias Y el tuyo Lucía Y hacía mucho Que no estaba aquí Es que siempre rompo Las cosas Del jefecito Cuando me las presta Si físicamente Te sientes Y sabes Que estás en condiciones Claro que sí Buen punto Yo cuando fui A las Cuevas No A las ¿Qué eran? Las barrancas Si vieron que hice parkour Es muy difícil Todavía me duele el cuerpo Sigamos Y lo digo Si Se escucha por allá Se escucha por allá Y lo digo porque Pues ya saben Vivimos en México Entonces pues la maña La mera maña De los que se dan cuenta Que andan aquí grabando Viniendo Y aquí como no hay Tanta vigilancia Pues Nada más andan aquí Cazando a la banda Y como la mayoría Son chavillos Pues Les quitan sus cosas Y todo Espérame Que me cayó Una telaraña A los ojos No, no te espero Carajo Agarra por ahí Un palo o algo Para aquí Para aquí El ratero con su pistola Ay, trae un palo Ya me voy Yo decía más bien Para que fueras Quitando las Pelarañas Con mi lamparita Con mi lamparita ¿Ese chupesito? No, pues ya no modo ya Ni modo Ahí había un palo Me gusta el sonido La que se ha hecho La que se ha hecho más famosa Que es la que todos Están grabando Que tiene muchos huesos Pero hay otra Esa, pues vamos a decirlo así No muchas la conocen Y Pónganme en los comentarios Y si quieren Se las grabo también En otro video Obviamente Y ahí si no No muestro Como llegas ahí Entonces Si ustedes quieren Ahí me lo ponen en los comentarios Para ir Y les muestro también esa Esa no tiene tantos huesos Pero pues también tiene Se ven crecida la hierra Si, pues es que estaba Lleve y llueve Aquí hago tantita O sea, aparto tantito Un paréntesis Eso que son en las cuevas Los conocen como Fosas, ¿no? Y no sé por qué Me acordé ahorita De las señoras Las mamás de Sinaloa Que también encuentran Fosas clandestinas Allá En La parte arriba de México Y se siente bien feo Bueno, yo al menos Nunca he estado En presencia de unos huesos Humanos Pero sí Se siente muy feo Cierto, banda Miren Esto No sé quiénes se dieron cuenta Yo lo vi en los comentarios Que ponen en los videos La vez pasada que vine Exacto ¿Eh? Exacto Y arriba Ah, es ese árbol Es que Yo cuando El jefecito me pidió Que más o menos Ubicara por donde Estuviera esa Esa Cueva Yo hasta le tomé Captura Screenshot A ese árbol Ven, 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 ven Es más Hasta le voy a decir Que pegué aquí La captura de pantalla Quiero mostrarles esto La primera vez que Vine, vine con este otro Es el video pasado a este Ya ven que mis videos Los hago en parte 1 Parte 2 En la parte 1 Hay una parte aquí Más adelante Se las voy a mostrar ¿Dónde bajas? Sí, hay unas tumbas También No son muchas Ah, ya sé Es de cuando venimos De regreso Ustedes se dieron cuenta Que se escucha una Eh, psicofonía De alguien que Dice algo así Como una voz de mujer Como de No me entierren Y Como, no sé Un minuto después Algo así Se escucha como si Alguien estuviera llorando Igual como Voz de mujer O algo así ¿Era por aquí? No, es un poquito Más adelante Imagínate que Estás tranquila Así en tu casa En donde tú quieras Y de pronto El mundo decide Que pum Ya Vas a dejar de existir Y no sé Si ustedes crean En En Los fantasmas Y esas cosas Pero A mí me partió El corazón Escuchar algo Así que Bueno, me entierren Si te entierro De hecho La primera vez Que vine Es más adelante Y luego hay un camino Hacia arriba Que da así como Para allá arriba Del panteón Ahí era donde Pensaba yo Que estaba Hay cueva grande Chiquita Pues pareciera Quieres darte un pijón Pues ahí hay como Un caminito Te vas a caer Para acá Se ve que hay un camino Mira Ven Si hay un caminito Uy Aguace porque Está bien resbaloso Uy Es que les platico Tremendo streamer De hecho me veo raro Sin gorra Yo lo sé Ya me voy a acostumbrar A traer gorra Les platico Hacia acá Hay otra cueva Les digo No es nada más una Y ¿Todo bien? No es nada más una Entonces si ustedes quieren Se las muestro No son como la otra Pero aún así Sale Y están los huesos Y todo ese rollo Madre mía En cualquier momento Se va la luz Vamos a adelantarle Tranquilo Espérame 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 Ay Se escucha Se escucha Por el Micrófono El Trueno Es que hasta Vibra aquí Eso a mí me da miedo Se los juro Que escuché Como si me hicieran Un ch ch ¿Qué pasó güey? Ch ch Adiós guapo ¿Nada? Nada Saludos desde Chile Sí Pero acá atrás Como si me hicieran Ch ch Cajudix ¿Cómo estás? Ch ch Adiós guapo ¿De este lado no crees? Calla No Las fantasmas bien coquetas Pues es que si pegaba este caminito Comen más Bueno vamos De regreso Tejé persa Mami Se ve más oscura Pero Sigue güey En vez de andar así Con esta Esta sí se ve más bonita Pero es más difícil caminar Bueno rapidísimo Les muestro esto Para que sepan ¿Ya cuánto tiempo tiene Que no salías en el canal güey? Como año y medio Más o menos Incluso cuando grabamos ¿Y en serio? Menos ¿no? Yo he hecho así como A lo mejor el año Yo pensé que ya llevaba Tres años sin salir ¿Qué fue lo último Que grabamos? No me acuerdo Un bosque ¿Cómo se llama? El paso del diablo Te iba a decir Ya creció mucho Una hacienda Pese que había llevado Un montón sin salir Como que había una iglesia Ah ya Ya sé cuál Ya sé Ya me acuerdo Ya te vi ¿Cuál es? Que soy yo Ajá Sí, sí, sí Ay Bueno es para acá banda Camelanta me da hueva Ajá Y todo el pedo Pero es para allá Ah bueno Olvida todo lo que sabías Sobre los juegos de guerra El juego de acción Una gran escala Por thunder Te traerá una tormenta De experiencias inolvidables Oite O tú quieres ver las tumbas ¿Ya las has visto esas? Ajá ¿Sí las has visto? Las tumbas Sí ¿Mande? Uh Uy chelas Sí Sí Señores Les tengo una buena Y una mala noticia La mala noticia Es que Al jefecito Le duele la cabeza Pero la buena Es que Aquí tengo mi coca Se va a echar Se va a echar una siestecita Al jefe Bueno Después de que Chorizo Le dé 487 mil besos Sigamos Ah Entonces vamos Vamos a la cueva A lo que les Pensé que no la habías visto tú Te iba a decir A lo que les No A la cara Las tumbas Ah sí Es que O sea cuando vine Ya vení La noche Fueras Sendero En la mañana En la tarde En la noche Madrugada Ven a echar fotos Y Un amigo Me echó el rumor Del video Pues ahorita los que están Pues vamos a decir Pegando De este ¿De qué? Son los que hacen Exploración Documental De Documentalizada A manera de documental Y pues la plataforma No Apoya Espérame Así Me veo muy cool Es que Chorizo La quería morder Ya voy a dedicar eso No importa que estén Más aburridas Está con drones Hacen tomas Sí pues Es que de día Así se ve Si sueltas ahorita Un drone de noche Por mucho que yo tenga Iluminación El drone lo tiene que tener Bueno tiene que Venir ya con esa luz Y una luz Súper potente Para que alumbra Hacia abajo Aparte con el drone Le estás diciendo A todos Dónde estás O sea un drone de noche No sirve Ya me lo he planteado Muchísimas veces Que la gente me ha dicho Compro un drone Compro un drone Porque suena ¿No? Sí Sí Traen lucecitas Y luego te digo Para alumbrar hacia abajo Y pues todo oscuro Tiene que tener Una linterna Y esas linternas Son grandes Pesadas El drone No lo va a aguantar O sea no No se puede Les dijo gordas A las linternas Es linternofóbico Sale banda Espérenme Voy a cambiar tantito La iluminación Sale pues Estamos aquí Y esta es la cueva Bueno una de ellas ¿Eso le parece cueva? Al parecer no hay nadie Corrimos con suerte Porque pues les digo Ya muchísima banda Está viniendo aquí Con razón Nunca la encontraron Entonces Pensamos que nos íbamos A encontrar quizá Alguien allá adentro Afortunadamente pues Creo que no ¿Mande? No Espérate Cállate No siento Ay no se hace así Ay es que yo me dijo Que si está temblando Y a mí eso me da mucho miedo Ya se va a acabar Oigan si es cierto Estadísticamente han visto Que así sean micro sismos En septiembre siempre ocurren Hubo cinco Hubo más Pero creo que Cinco fueron los que más Se sintieron Bueno es que Ya sabes que aquí en México Cualquier pretexto es bueno Para que te quieran sacar lana Saludos desde México Huehuetoca Oli ¿Qué? Ay no es cierto Tocino No me pistes Ay ya me está doliendo la panza Por tu culpa Se me va a bajar el azúcar Y al jefe también Y no le voy a dar coca Nada más que hago Es porque si Se ve resbaloso Sí Pues está mojado Lodo Lodo Chavos Perdón Ahí está Ay ahí le hubiera pateado el crash Un puñetazo Nomás deja el estable Güey Que donde Tenga la toma Ay mero Está re greñudo Vamos hacia atrás Vamos a raparlo gente Sí o qué Hasta hay un Head al Head al shoulder Sí Hay un montón de basura Es que si hay varias cuevas Estoy viendo a bañar aquí Podrán estar muertos Pero limpios ¿Aquí? Después de echar pasión Ya se bañan ¿Wha? Si hay gente tan enferma Para Ir a hacer eso Gente enferma Que Lo haría cerca de Huesos Y de un panteón Y de un lugar Tan expuesto ¿Se imaginan que alguien Lo hiciera en un panteón Y los fantasmas Así como de La trae chiquita O tiene frío Va Pásamela Para que Te pueda grabar Aquí bajando Porque allá abajo Ya no vas a poder Si puedes Sí A ver Ahí te va A ver Aguanten 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 Es mi imaginación Es que estoy ciega La verdad Pero Por el huequito Que está Ahí Parece que Se mueve algo Espérate Creo que es la iluminación Qué bueno Que no me traja ellos Si no Bueno Yo es pasaría fácil Porque está bien chaparra Bien enana Voy a ver esta cosa Ah bueno Gracias Espérame Banda Disculpen Que las malas tomas Pero Es que real Si es difícil Bajar así con esto Varia persona También me estuvo Diciendo De cuando Usé de resbaladilla La exploración Esa Es que Honestamente Yo Si me iba a ir de boca Y dije De que se rían de mí Por irme de hocico A que se rían de mí Por traer las nachas sucias ¿Qué prefieres? Porque yo soy De las que pone la boca Para no lastimarse las manos Qué pacho bebé Qué pacho Poquichilla Ay ¿Qué hicieron? Otra vez Es que Ay Vean Les voy a enseñar Para que Ay Ya tiene Bien El ¿Cómo se dice? El ratón de este Tiene sus Dos botoncitos Acá Entonces Yo inconscientemente Los pucho Y se va Para adelante Y se va Para atrás Entonces Si esto pasa Es culpa de él ¿Eh? Está Y nos metieron Un anuncio De Ochocientos mil Segundos El humano No tiene límites Yo te creo No se puede subir Chorizo Claro No tiene límites La estupidez Del ser humano Mejor Las noches Sucias Que los Hicomorado Exactamente Silencio Absoluto Ay ¿Qué fue eso? Silencio Eso fue el reflujo A alguien le sonó La tripa Silencio Silencio Absoluto ¿Qué pasó? Frijol se le aventó Al jefecito Creo que Creo que está de malas El puxito Hola Ezequiel Buenas buenas Las traigas Saquen las donaciones Para comprarle Paracetamol Al jefecino Nunca Ah Un paracetamol Y un carro Aquí todavía no El carro es para ir Para la paracetamol Vale wey No avises Si te vas a caer Para hacer zoom Nada ¿Qué? No definitivamente Yo si me hubiera caído ahí Se sabe Bueno banda Vamos primero para allá Y luego para atrás Imagínate aquí En toda la noche Nadie se ha quedado Toda la noche Creo ¿no? Nada más vienen Graban Y se van Y se van ¿La ventana es En toda la noche Conmigo wey? Sí ¿En un hotel? No hombre Aquí wey Va Me tengo mi cobijita ¿Qué son esas peticiones? ¿Ahorita? ¿Si te avientas? Sí Pues duermo más Que si nos vamos ¿Eh? El pedo sería avisarle al Uber Es que el Uber Nos está esperando Cuando anda acá Oye algo ¿Qué? ¿Aporá? Ajá Después escuché como las rejas O como si caminaban Por el puente A ver silencio Sí Si entran Toma en turno Bueno Hasta aquí es la primera parte Porque tengo entendido Que ya lo que sigue Entonces Nos vamos A la Ay wey ¿Vieron eso? Nos vamos A la segunda parte Chau 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 Gracias.